Un curso de milagros es una invitación a pensar de otra manera, gracias a la comprensión de que yo no estoy viendo el mundo como es, sino como soy yo. Eso se puede entender, pero no se practica. Tenemos que desarrollar una disciplina interna. No queda más. De hecho, un curso de milagros te dice que lo que tenemos que desarrollar es la actitud mental de prestar atención a nuestra mente. Porque nuestra mente, tal como estaba explicando, está creando constantemente y crea constantemente las mismas historias, porque aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas de siempre. Entonces la historia se repite. No sé, antes nos matábamos con espadas y ahora nos matamos con un botón y ya está bien, nos matamos más rápido. Tranquilos, no pasa nada. Fíjense que estamos locos, que hubo un, no sé cuánto tiempo hace que pasó, no mucho, se colgó creo que internet o whatsapp o lo que sea, unas horas y la gente casi se suicida. Yo no me enteré por eso, ya me enteré más tarde. Que así, estas unas o dos horas los jóvenes sin internet se desesperaron. Por lo tanto, vamos a desarrollar una disciplina interna, ¿sí? ¿Podemos a aterrizar algo? Bien, primero, una mente que no juzga. ¿Qué percibe? Obviamente percibimos, ¿eh? Y hay cosas que decimos, esto no me gusta, ¿dónde va esta vestida así? Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada tampoco, ¿eh? El problema está cuando condenamos. ¿Eh? Y decimos cosas con acritud. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente percibimos, por lo tanto, tenemos una información en nuestro inconsciente, unas creencias. ¿Ok? Una cultura, etcétera, que matiza nuestra forma de ver el mundo. Punto. ¿Sí? Quédense con esa frase. Cuando tú puedes percibir lo que antes no percibías, podrás hacer aquello que querías que no podías hacer. Por ejemplo, percibo que mi marido es un imbécil. Una percepción muy recurrente. ¿Ok? Percibo que mi marido es un imbécil. Y entonces, yo como percibo que es imbécil, tengo que definir qué entiendo por imbécil. Claro, porque si digo que mi marido es imbécil, usted puede preguntar qué hace para que sea un imbécil. Esa pregunta la gente no se la hace, ¿eh? Es imbécil. Punto. Y además, quien escucha parece que entiende. El problema es que el imbécil de uno no tiene que ver con el imbécil del otro. Pero los dos son imbéciles. Y tú dices, sí, sí, el mío también. Pero resulta que la imbécilidad de uno no tiene nada que ver con la imbécilidad del otro. Entonces, el ser humano se comunica con palabras que sobreentendemos y que pensamos que son así. Y cada uno se monta su puta historia. Y tú dices, se monta la historia y encuentras a Pepita. Oye, Pepita, me han contado a María. ¿Sí? ¿Y qué tal? Oh, pues, su marido es imbécil. ¿Ah, sí? Qué cosa es verdad. ¿Y qué pensará hacer ella con un marido imbécil? ¿Para qué sigue con él si es imbécil? ¿Quién es el imbécil por estar viviendo con el imbécil? Son reflexiones. Es un poco de retórica. O sea, me hago preguntas a mí mismo sin respuesta. O sea, ¿qué? Es divertido. Si se lo miran así, miran que no es divertido. Claro, entonces ya estamos haciendo algo muy importante. Empiezo a ser observador del observador. ¿Visto? Qué fácil. No me juzgo por observar que aquel es imbécil. Si no, me pregunto, ¿y qué hace para que sea imbécil? Pues resulta que el tío, pues, que viene borracho cada viernes, ¿eh? Y entonces se tropieza con la cómoda, se tropieza con no sé qué, y el otro día se partió la cabeza. Eso es un imbécil, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. ¿Y tú qué piensas hacer? El observador le pregunta al observador. ¿Y tú qué piensas hacer con esto? Pues no sé. Aguantarlo. Yo sabré por qué. Sí, sí, pero tú no tienes ni puta idea por qué. Tú te cuentas una historia. Y la soportas. Bueno. El observador le dice, igual tienes algo que aprender. ¿Quién es? No, tú. Tú. ¿Para qué has escogido este imbécil como marido? O es que ha cambiado mucho, y tú no, ¿verdad? Entonces automáticamente se establece un diálogo entre el observador, que se piensa que tiene razón, al observador que le está cuestionando la verdad. Y eso es lo que enseñamos en Bienes en Armonación. Y que duele tanto. Es una disciplina. O sea, de hecho, un curso en Milagros es de autoaplicación. Es una experiencia. Claro, a medida que vas cuestionándote eso, vas... No hay acto más amoroso hacia uno mismo que cuestionarse sus propias verdades. No hay acto más amoroso que este. Que dices, bueno, yo voy a cuestionar soy imbécil. Vale, yo percibo que soy imbécil. Pero atención. Vamos a ver. Voy a definir lo que yo percibo. Hace esto y eso, eso. Y cuando realmente nos damos cuenta de que jugamos al juego del victimismo, le suena que es pura adicción, el juego del victimismo es muy fácil, paraliza. Paraliza no hacer nada porque proyectamos que el culpable es el otro. O sea, he dicho de otra manera, el que tiene que cambiar es el imbécil de mi marido. Pero lo que tú no te das cuenta es que el imbécil eres tú esperando que cambie el imbécil. Porque los imbéciles no pueden cambiar a la vez. En todo caso, cambiaran de separados. ¿Sí? Y entonces jugamos al juego, sacamos la bomba atómica más poderosa que existe en la mente humana, que se llama joderle la vida al otro haciéndole sentir culpable. Hay auténticos maestros para esto. Es una maestría eso de la culpabilidad. El victimismo, la impobre de mí, una lacrimita que se me cae, siempre me dices lo mismo, no sé qué, hay que ver. Y eso, que no lo coges, no sabes dónde va esto. Eso no va aquí, va aquí. Entonces tú le dices, ¿pero qué más da? ¿Que esté aquí, aquí? No, porque todas las cosas tienen su sitio. Y yo, coño, pero si no pone ningún nombre, aquí no pone botella. Pero luego se encarga de cuestionar, de justificar. Entonces, luego saca las justificaciones. No, es que claro, es que mi marido tenía un papá que era también imbécil. Esas cosas se aprende. Sí, 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 perfecto. Y tú quizás también lo eras de imbécil, ¿verdad que sí? Por favor, ¿ok? Por lo tanto, no busquen maestros. Dormen normalmente con él. O con ella. Faltaría más. Por lo tanto, a partir de ahora, quédense en su universo. Y empiezan a observar su mundo. Y verán que es su reflejo. Y eso es, pongo siempre el mismo ejemplo, que es una tontería, pero es que es evidente. Cuando ustedes se miran al espejo, ¿a qué no peinan en el espejo? Tienes que peinarte. Tienes que, ¿pero dónde vas con esas ojerosas que se te están cayendo las ojeras? Ponte un poco de rímel. No, 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 no afeitan al espejo, me imagino, ¿no? Pues esto es lo que hacemos. Nunca olviden que cuando hablamos de otros, siempre hablamos de nosotros mismos. Es imposible ver algo fuera que no esté en nosotros. Es totalmente imposible. Es imposible. Nicolás Tesla decía, más o menos, también hablo de memoria, que cuando hablamos de algo o de alguien, y como que nos metemos con él o con la cosa, estamos hablando de nosotros mismos. Cuando comprendes que esos son juicios encubiertos, entonces empezarás a despertar. Por lo tanto, la propuesta, como podéis ver, es una disciplina mental, que es cuestión de ¿Quieres correr una maratón? Pues empiezas a correr. ¿Qué quiero decir? Pero no corras 42 kilómetros. Empiezas por tres. ¿Ok? Muy bien. Hemos tomado la decisión, que es lo que vamos a hacer hoy, de seguir viviendo con la conciencia dual o vivir desde la conciencia de unidad. De hecho, un curso de milagros es un curso abaita. La palabra abaita es una palabra sánscrita que quiere decir no dos. ¿Ok? No dos. Vamos a ver. Pero si somos dos. Feminino y masculino. Bueno, es cierto. Pero la conciencia dual es creer que estamos separados. ¿Estamos? Es que estamos separados. Y el ego siempre cree que la salvación está en hacer desaparecer la otra polaridad. Sin comprender que si yo pudiera hacer desaparecer la otra polaridad, desaparecería yo. Yo como que estudié química y la tabla periódica de los elementos, se ve que es la esencia de la vida. Y es muy claro. Están los elementos metálicos, los aniones, y luego están los cationes, también están los gases nobles. Entonces, la naturaleza siempre es igual. O sea, el anión, como que tiene una carga positiva que le molesta y está muy nervioso. Entonces, está buscando a la aniónica, que tiene una carga negativa que le molesta y está muy nerviosa. Entonces, se encuentran y iguala. En la mitología árabe, nos habla de que cuando Adán y Eva cometieron su error principal o primordial, que es creerse separados, se vieron desnudos, y entonces los expulsó del Edén. Dios no expulsó a nadie de ningún sitio. Nos expulsamos el tocado sobre nosotros. Y los mandó a uno a cada punta del mundo para que se encontraran. Pero para que se encontraran, para que se dieran cuenta de que, ya que creyeron en la separación, el hecho simple de que yo creo en la separación, automáticamente salgo del Edén. No tenéis un estado mental. Salgo del Edén y vivo en un mundo dual, que es el que estamos. O sea, llega un punto que te das cuenta de que solamente tenemos un poder en este mundo. Pero basta, suficiente. Y que lo estamos utilizando constantemente y que se llama el poder de decisión. Y una frase mía, un pensamiento mío que explica eso es Somos observadores de nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando. Un poco de silencio para reflexionar. Repito. Estamos constantemente observando nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando. Entonces la pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Hacer, 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 nada. Ahora, el simple hecho, escúchame bien, el simple hecho de que yo me cuestione a mí mismo, y a mí misma también, claro, a mí mismo, a mí misma, automáticamente cambia mi percepción. Es automático. Y a las dos horas, según el doctor Davidson, se produce un podado neurológico. O sea, si tú percibes el mundo de una forma diferente, tu cerebro tiene que adaptarse a tu nueva percepción. Muy bien. Por eso tengo una frase mía que dice Tú no puedes elegir lo que debe ser. Tú no puedes elegir lo que debe ser o cómo deben de ser las cosas, pero sí que puedes elegir cómo vivirlas. ¿Ok? Mi marido me ha dejado. Perfecto. Bueno, no será tan perfecto. Sí, 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 es perfecto. Es que me ha jodido. Bueno, es perfectamente jodido. Tú decides. Tú decides. ¿Para qué vivo esa experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esa experiencia? ¿Qué dice esto de mí? No, ¿qué dice esto de él? No sé si va viendo la dinámica. Solamente hacerte esa pregunta. Y ya ves las cosas de otra manera. Y tú le dices, en vez de victimismo, ¡ay, con lo que he querido! Yo no sé qué. Y eres el padre de mis hijos. ¡Oh, usted, ¿a dónde vas a ir sin mí? O decir, bueno, pues yo no quiero estar con nadie que no quiera estar conmigo. Tan simple como esto. Y luego viene el ego con, voy a buscar mi media naranja. Si estarás más perdido que pulpo en un garaje, buscando la media naranja. Madre de Dios, Señor. ¿Saben quién es la media naranja? El que nos está esperando al otro lado del juego. Aquella es la media naranja. ¿Me siguen? El que está allí jugando en el ordenador. Y diciéndote, ¡imbécil! ¡Que te has perdido en el puto juego! Y tú, oigo una voz, oigo una voz. ¿Qué? ¿Será la voz del Espíritu Santo? ¡No, soy yo! Esta es la media naranja. Está muy bien explicada con la parábola de Jesús, ¿no? Que dos hermanos, y uno le dice al padre, dame mi herencia, que yo me voy al mundo, que es mía. Toma la herencia. Ustedes son estos, ¿eh? Yo también, claro. Los que pedimos la herencia. A ver, dame la herencia, que estás en el puto cielo. Es muy aburrido. ¿Ya sabes lo que va a pasar? Lo va a pasar en el canal. Tú viste en calma y en paz. Entonces, claro, estás en casa del padre. En la hacienda. Te sirven, comes, cagas, meas. No sé si se cague y se mea allí, pero por si acaso. Y decides, ¿y por qué no nos vamos a la aventura, tío? ¿Por qué no vamos a la aventura? Vamos a jugar un juego de... Vamos a jugar un juego de no ser aquello que somos. Vamos a jugar a ser un hijo del hombre, no un hijo de Dios. Y jugamos. Y nos lo gastamos todo, ¿eh? Y al final se queda sin nada. Y entonces piensa que Dios, el padre, el de la hacienda, nos va a castigar. Yo no estoy diciendo nada que nos te he dicho. Lo digo con más gracia, eso es verdad, ¿eh? Y entonces, nada, no tenemos pelotas de... Yo no voy, porque como voy arriba, me va a pegar un meneo que te cagas. Y creamos el infierno. El infierno lo creamos nosotros. Como todo. Entonces nos sentimos culpables y como nos sentimos culpables, pedimos castigo. Cuídense muchísimo de sentirse culpables porque les van a castigar. Pero no les van a castigar, ¿no? Se van a castigar ustedes y van a obligar a esa conciencia que se castiguen. Porque creen en la culpabilidad. Hasta que un día el tío dice Ah, toma por saco, tú. Yo me voy para allá y si me castiga, le jacta es tú. Se acabó. Y va. Y le montan una puta fiesta. Y el otro dice Ah, ah, mira, este se va. Se lo gasta todo. Yo aquí contigo, papá. Y papá le dice Tú porque eres un pendejo, hostia. Este ha ido a experimentar. Este ahora sabe la verdad. Tú no la puedes saber porque no has salido. Por tanto, atención. Salimos de la conciencia de unidad del self a la dualidad para jugar a no ser aquello que somos para descubrir quién realmente somos. ¿Estamos? Y para esto necesitamos la otra polaridad que es lo que nos enamoramos o establecemos una relación emocional que muchas veces no sabemos por qué. Y a veces decimos ¿qué se habrán visto estos? Pues no se han visto. Han resonado. ¿Estamos? Por tanto, siempre están donde deben estar en el lugar adecuado y con la persona perfecta. ¿Sí? ¿No les gusta? ¿No puede haber otra persona que nos dé esta? Muy bien. A ver. Eso también lo he hablado. Ah, esa frase también es mía. Eres pintor de tu vida no le des el pincel a nadie. Eres el pintor de tu vida no le des el pincel a nadie. ¿Queda claro, verdad que sí? Es una analogía, obviamente. ¿Y saben cuánta gente da el pincel al otro? ¿O la otra? He puesto aquí un ejemplo de Gary Swartz que descubrió que es el director del laboratorio de avances de la conciencia de pequeño. Bueno, estos son los que ahora hoy en día no lo saben. Eso sí, yo que lo sé. Cuando el televisor no funcionaba bien a mí me decían Enric, coge la antena. Porque cuando yo cogía la antena de los cojones se veía la tele. Pues no te muevas pues vaya. Yo no era tan listo como Gary Swartz ese que se dio cuenta de que cuando cogía la antena se veía es que la información pasaba por él. Entonces dijo ya hace muchos años que tenemos un cuerpo un cerebro que es un transmisor y un receptor de información conectada al campo. en ese caso era el campo de la televisión. ¿Ok? ¿Va quedando claro eso? Bueno, el claro me explico. Yo creo que sí, vaya. Por eso dice un curso que una mente sin entrenar no puede lograr nada que es lo que estamos haciendo ahora. Si tal vez creas que eres responsable de lo que haces pero no de lo que piensas pues no. Eres responsable de lo que piensas no de lo que haces. Porque precisamente lo que haces tiene que ver con lo que piensas. ¿Estamos? Y aquí es donde hemos de cambiar. Por eso cuando he dicho antes cuando tú puedas ver aquello que antes no podías ver podrás hacer cosas que pensabas que no podías hacer. ¿Ok? Entonces voy a dar un consejo. También va incluido con el precio este. Tranquilos. ¿Eh? No hablen nunca de los demás como la causa de sus problemas. Eviten hacer eso. Hay que practicar. ¿Eh? No hablen del gobierno. Es que el gobierno es que mi marido es que el jefe es que... No, no. Hablen siempre de ustedes. Ustedes son los hacedores y los creadores de su realidad. Y las repetimos las historias precisamente para transformarlas. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. El tema de la escucha que es muy importante. Me voy a resumir solamente una frase de Cris de la Multica que dice jamás escuchamos de verdad lo que la otra persona está diciendo. Bueno, yo como ya lo sé, ya sé que no me están escuchando de verdad. Me están escuchando. Bueno, hay cuatro niveles de escucha. La escucha que se emplea muchísimo en los parlamentos, que es yo hablo y no te escucho. Así llanamente. O me estoy escuchando para argumentarte. Este es el segundo nivel de escucha. El tercer nivel de escucha, el día que lleguen los parlamentos, ya estaremos todos iluminados. O sea, tranquilos. No sé si llegaremos algún día. ¿Ok? Que es ponerse en el lugar del otro. ¿Ok? Se llama la empatía. Voy a ponerme en el lugar de este. Y el otro es la escucha que no se... Lo otro dice muy poco que es la escucha flotante. Es la escucha que escucha con el alma. Cuando escuchas a alguien, tal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Mira, Nikola Tesla. Esa que me encanta. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. ¡Guau! Gracias. ¿Sí o no? Nikola Tesla. Cuando comprendes que toda opinión opinión, ¿eh? Es una visión cargada de historia personal, o sea, la proyección, la percepción, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Cuando hacemos un juicio contra mi madre, contra tu padre, contra la Virgen Santísima, estás hablando de ti. Cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Frase popular. ¿Sí? Y Anthony de Melo nos reflexiona a lo siguiente. Un error clave que condiciona nuestras vidas y toma de decisiones es, tenemos el hábito de suponer que sabemos lo que los demás piensan. ¿Te suena esto? O aquí en Zaragoza no va no va a eso. ¿Ok? Y lo peor es que reaccionamos emocionalmente a esta idea porque pensamos que es cierta. ¿Has visto? Va con esta. Esta, ya sé por qué ha llegado al sitio. Seguro que se folla al jefe. ¿Eh? Yo he visto mujeres cargarse a las mujeres que ascienden, ¿eh? Con su lengua bífida. ¿Eh? Sí, sí, sí. Veamos lo que nos dice un curso de milagros sobre las preguntas. Dice, todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas sino tan solo una manera de ver las cosas. ¿Eh? Atención a la frase, ¿eh? O sea, no son preguntas, son tu manera de ver las cosas porque si las vieras de otra manera harías otra pregunta. Claro, a medida que tú haces preguntas, claro, las preguntas que la gente me hace son todas del ego porque el ego parte de la base de que estamos separados. Por lo tanto, las preguntas del ego siempre son ¿cómo se hace esto? ¿Eh? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Claro, que elude la responsabilidad de uno porque si tú me dices que se hace así digo, toma, como se equivoque, se equivoca el pendejo de ese de Enric. ¿Estamos? Y mi respuesta es la siguiente. O sea, por lo tanto, no me hagan esa pregunta porque la respuesta es, bien, con todo lo que has visto hoy y has aprendido hoy, ¿cuándo piensas hacerlo? ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Y de qué manera lo piensas hacer? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo lo piensas hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer? Gracias.